¿Qué es el comercio de Valledupar? ¿Qué es el comercio de Valledupar? ¿Qué es el comercio de Valledupar? Asimismo, también fui representante de lo egresado en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar por cuatro años, en donde ganamos experiencia para conocer cómo opera todo este cuerpo colegiado en defensa de la comunidad, que son una de las motivaciones mayores que tenemos en llegar al Consejo de Valledupar. Nuestro proyecto se denomina Valledupar de Oportunidades, pensando en esos jóvenes y mujeres, personas que han dedicado su tiempo en desarrollar un estudio, una oportunidad que están reclamando, por lo cual fueron a la universidad, a las cooperaciones, a las corporaciones, por esas personas que son emprendedoras, que se levantan a las cinco o cuatro de la mañana a desarrollar una venta a través de su emprendimiento, que solo están reclamando una oportunidad. Valledupar es una ciudad que tiene mucha fortaleza y lo cual hay que aprovechar y rescatar todas esas oportunidades en función a la generación de empleo, en la función de que los jóvenes tengan alternativa de ocupar sus espacios. No solamente puedan tener un espacio de ocio, sino que queremos que tengan la oportunidad de tener ocupación de sus mentes a través de la cultura, a través del tema del estudio, que impulsaremos esas iniciativas y que el señor alcalde verdaderamente acompañe todo este escenario que estamos proponiendo. Bien sabemos que en tema electoral, cuando uno está en la lista de cuerpos colegiados, ya deja de ser un nombre y una figura en el carretón y aparece el logo símbolo que representamos del partido Centro Democrático y el número cuatro, y es la forma explícita para tener efectividad en el voto, marcando el logo del Centro Democrático y así mismo el número cuatro, es un voto efectivo para votar por Darwin Masvat al Consejo de Valledupar.